Corazón, corazón No me quieras matar corazón Es inútil dejar de quererte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de ti Corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma y la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón Corazón No me quieras matar 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 razón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda el camino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma y la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón Corazón No me quieras matar corazón 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 Gracias por ver el video.